Buenos días, bueno, estamos aquí con otra nueva paciente que se interviene este sábado de una astenosis de canal de la L3-L4. Con una silla porque es que no puede andar, ella no puede andar más de 20 pasos, 30 pasos, ¿cuánto da? Unos 30, bueno, cortito. Tiene que ir con esta silla que se tiene que sentar porque no puede andar. Evidentemente la vemos así, pero el sábado cuando se intervenga tu doctor Mosqueira, pues a la señorita tiene que estar andando. Con la silla que hoy le toca la intervención quirúrgica. Hoy dice una astenosis lumbar, está con bastante dolor, no se puede mantener en pie, ¿verdad? Verdad que no, por eso está sentada. Y no es un dolor constante, es un dolor que va a más, que es lo que a ella le preocupa, que va a más. Y nada, esperemos que confiamos en ti. Va a salir todo muy bien. Sí. La recuperación rápida, en 6 horas tiene que estar caminando. Sin dolor, es que de... Qué bien, qué bien que todo esté de otra manera. Levántate y anda, a ver esas cosas. Sí, ¿no? Bien, a ver, ¿qué tal? ¿Te doy la pierna como antes? ¿Como antes? Sí. Y estoy mejor que antes cuando antes la persona me mala. Ah, o sea, mejor que antes y todo. ¿Cómo te encuentras tú con ese? Estoy muy bien. Gracias a Dios no tengo dolor, malestar, ninguno. Ninguno, ¿estás contenta? No, es que no puedo terminar. De como lo y yo también digo a mi camino. No estoy... Yo no sé, no lo puedo ni explicar, pero contenta. Muy agradecida. Contenta, esa es la pregunta. Contenta, estoy contentísima. Sí, ya, todos los días.